hola qué tal a todos los clientes de lares insurance aquí les este les presento al señor virgilio que ya tiene aquí con nosotros bastantes años cuántos años tiene con nosotros señor virgilio 12 años aproximadamente y realmente he estado muy contento con su servicio y pues no hemos tenido ningún problema realmente les recomiendo acá esta aseguradora porque sobre todo hay seguridad y atención y sobre todo la seguridad de nuestros carros y nuestras vidas créanme que estoy bien contento y hasta ahorita seguimos con la aseguranza les recomiendo esta según esta esta aseguranza que tiene mi amigo yo ya he conocido de años y se los recomiendo gracias